enseguida empiezan las cosechas que está dando esta flor precisamente es el pisum satibum conocido comúnmente como el guisante vemos aquí las vainas que están finas pero de aquí a poco se rellenarán de esas apreciadas y gustosas perlas nutritivas que les podemos poner a los pájaros ya que son ricas en aminoácidos de fácil asimilación y obviamente cuando llegue la época de cría ahora mismo están empezando los guisantes pero cuando llegue la época en marzo que será cuando terminen de cosechar estos guisantes que todavía habrá se le puede poner perfectamente a los pájaros aunque no hay que esperar para cosechar ya que los guisantes se venden en supermercados incluso se venden congelados a un buen precio son baratos en comparación con otro tipo de verduras frescas en las cuales pues hay que gastar más y el guisante para los pichones que están en las primeras fases de crecimiento viene muy bien porque lleva el aminoácido glicina más aparte le va a dar aporte de vitamina c la glicina junto con la vitamina c le ayuda a un crecimiento exponencial más acelerado del propio pichón aparte de esta planta tan apreciada que tenemos aquí ha salido otra mira esta es la planta del azafrán que sale por estas fechas ahora en noviembre por esta región y podemos ver la representación perfecta de la flor que está abierta con esos tres estigmas o pistilos de color rojo anaranjado que tienen propiedades pigmentantes para los pájaros de factor rojo pero sobre todo de la diferencia que hay entre este pigmentante y los pigmentantes que se utilizan en ornino en ornitología deportiva es que estos pigmentantes tienen una gran cantidad de propiedades medicinales tienen propiedades antibacterianas bueno bacteriostáticas mejor dicho tienen propiedades antiinflamatorias neuroprotectoras hepatoprotectoras antioxidantes que valen para los pájaros y por supuesto como no es muy apreciado también para el ser humano para la salud y también por el sabor que dejan las comidas y el color que suelta de la crocina que le da pues precisamente es el compuesto que le da ese pigmento de color rojo anaranjado y lo que es el aroma sería el safranal que es lo que nosotros percibimos del olor para los pájaros vale tanto los estigmas como los estambres ya que también los estambres tienen propiedades bacteriostáticas y lo que es la flor entera también se le puede poner perfectamente ya que no es no es ni nociva ni tóxica para los pájaros se lo comen entero ahora bien el que le vaya a poner azafrán pues como todos sabéis es caro y por lo tanto pues tampoco es necesario pero sí que es beneficioso para los pájaros simplemente que lo muestro aquí porque ha salido y obviamente pues es una maravilla verlo he oído un ruido en una de las jaulas trampa para ratas que son completamente metálicas nada de plástico ya dijimos en el vídeo anterior que barrotes de plástico para las ratas no lo no lo vas no la vas a poder contener por eso las jaulas trampas se siguen haciendo de metal y mirar lo que ha caído una hembra de gorrión está muy bonita se le ve sana así que ahora pues vamos a liberar simplemente que la vierais aquí y a veces pues pues cae tenía puesto de cebo pienso de los gatos y los gorriones pues le tiran a pienso de los gatos también obviamente estos son unos máquinas este tipo de pájaros comen de todo y aprovechan cualquier oportunidad para meterse en cualquier sitio incluso por los agujeros donde menos te imaginas y nada lo vamos a liberar a este pequeño animalito hay personas que dicen no es que estos estos gorriones si se meten en los pájaros transmiten enfermedades vamos a ver los pájaros todos pueden transmitir enfermedades no sólo gorriones incluso los canarios también transmiten enfermedades hasta las personas podemos transmitir enfermedades por lo tanto el tema de deportadores de enfermedades pues en todos los bichos estos incluidos también los seres humanos pues lo llevamos lo único que mirándolo por fuera actualmente lo que estamos viendo por ejemplo en este ejemplar es que se menea perfectamente tiene un buen plumaje adherido al cuerpo está de masa corporal sin ni siquiera tocarlo ya se nota que está bien proporcionado y que es un animal que ahora mismo está fuerte está sano que porte enfermedades o no porte si es un portador sano no le va a afectar al pájaro que puede transmitirlo a otros pájaros sí pero también pasa como con los canarios o los jilgueros que pueden transmitir enfermedades de unos a otros hay incluso personas que piensan que los jilgueros no se pueden tener con canarios porque dicen que los canarios le transmiten enfermedades a los jilgueros pero también los jilgueros transmiten enfermedades a los canarios y los jilgueros transmiten enfermedades a otros jilgueros y los canarios también transmiten enfermedades a otros canarios Al final, la transmisión de enfermedades se produce tanto sea de una especie como de otra, incluso entre los de su misma especie o de especies diferentes. En las citácidas hay enfermedades que incluso son traspasadas al ser humano. Bueno, como veis, el tema de las enfermedades y de lo que portan y lo que pueden traspasar, pues es bastante variado y no es solo de un gorrión que le ponen la fama de decir, oye, es que este pájaro transmite salmonela. Bueno, salmonela te puede transmitir cuando defeca no solo el gorrión, sino cuando defeca la paloma o incluso una gaviota. Es lo mismo, o incluso también otro canario que la lleve, o escocidio, o cualquier otro tipo de enfermedad o parásito. Y bien, vamos a liberar al bicho, que se vaya. Está sano, si tiene algo que porte, pues eso ya la naturaleza lo controlará. Y se fue. Y se fue. ¡Una piratilla! ¡Come boca abajo! Si yo pongo boca abajo se me sale todo ¿Tú cómo lo haces? ¿Con esa lengua tan pequeña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!